Este reciente accidente de tránsito en el sector de la Ceiba, carretera Tisma, Masaya, dejó un menor de edad fallecido, una niña delicada de salud y al menos 10 heridos, luego que se volcara la camioneta en que viajaban, lo que según la Escuela de Manejo de Venecer, debe concientizar a los conductores de estos vehículos a no sobrecargarlos de pasajeros y respetar las normas administrativas de la Ley del Régimen de Circulación Vehicular, que orienta en su artículo 70 que todos los pasajeros que viajan en las tinas deben de ir sentados. Podrán circular con pasajeros sentados en el piso o fondo de la tina, de acuerdo a la capacidad del mismo, tomando todas las medidas y precauciones necesarias. Si ese vehículo choca, si ese vehículo por el sobrecarga se da vuelta, se accidenta, ese conductor tiene una responsabilidad por las lesiones producidas en ese accidente o por, Dios quiera que no, una muerte de una o varias personas. El abogado Noel Alonso Cano explica que la ley establece una multa de 500 Córdobas a los conductores que lleven excesos de pasajeros, una infracción bastante común sobre todo en Semana Santa, debido a que muchas familias viajan hacia los balnearios y centros turísticos, con fines recreativos o religiosos. Es casi simbólica de 500 Córdobas, es decir, debería, a mi entender, una gravedad de esa índole debería ser una sanción pecuniaria mayor o una multa más alta. Si vamos a viajar con camionetas de tina, puedes buscar barandas donde nos dé mayor protección. Es muy importante lo que son el sistema de iluminación, lo que es suspensión, también es importante el sistema de dirección, el sistema de freno. En el accidente registrado en Tisma, la familia afectada regresaba de un bautizo evangélico. Supuestamente el conductor circulaba a exceso de velocidad y con exceso de pasajeros. Otra versión responsabiliza al conductor de un taxi, que supuestamente invadió el carril de la camioneta, provocando que ésta se saliera de la villa en plena curva, dando lugar al vuelco. Lorenzo Vega Sánchez, vos te ve.